muy buena gente como están bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de la película de black widow bueno en esta ocasión tenemos el primer vistazo oficial a esta cinta que se va a estrenar como pueden ver en el póster de la izquierda en 2020 mayo mayor 2020 gente tenemos el primer vistazo el primer vistazo a dos nuevos trajes que estará usando la viuda negra en esta cinta déjenme decirles que se ven impresionantes se ven impresionantes estos dos nuevos trajes para black widow bueno nuevos porque los vamos a ver nosotros por primera vez pero sabemos que los eventos de la película de black widow transcurren luego de civil war e infinito y antes de infiniti war así que son trajes viejos para ella pero para nosotros nuevos obviamente ahora muy importante traje blanco muy bueno me gusta muchísimo acá pueden ver un look que está exhibido en de 23 y se ve bien se ve bien acá pueden verlo con más claridad con más hd todavía no soltaron estos artes bueno el primero es un póster y el segundo es un arte conceptual no lo soltaron online de forma oficial solamente son imágenes está sacadas con un celular en la de 23 la gente que está asistiendo ahí y bueno pero si son oficiales sólo que no lo asaltaron online en hd es lo que tenemos por el momento pero bueno son el primer vistazo a cada traje este traje gente en el blanco me gusta pero creo que me gusta incluso un poquitito más el de la izquierda en la izquierda podemos ver los brazaletes dorados el cinturón dorado con el logo de black widow que se ve genial en rojo como pueden ver en el centro después el traje negro con esas líneas plateadas se ve alucinante me gusta me gusta mucho y algo que no noté apenas vi el trae el trailer ya quisiera el póster la pena apenas vi el póster no me di cuenta de algo que atrás se ve a black no perdona taskmaster a black master iba a decir what the fuck existe ese personaje no sé no sé bueno podemos ver a taskmaster ahí atrás de black widow y me gusta me gusta como ustedes ya sabrán hemos tenido un vistazo a taskmaster este sí en hd porque de hecho lo soltaron online en hd y bueno se ve increíble acá pueden ver el look a taskmaster en la película y se ve muy bien siempre me resultó difícil decir esa palabra taskmaster no sé no sé pero bueno es cosa mía se ve muy bien y por cierto tiene otro traje o sea fíjense acá cuando está peleando contra taskmaster tiene otro traje no es ninguno de estos dos no es ese negro de la izquierda es otro si no me equivoco porque el cinturón es diferente si es otro así que no sabemos cuántos traje va a tener black widow en esta película pero va a tener muchos mínimo tres y ya no puedo esperar más va a ser genial lástima que ya sabemos obviamente que murió pero bueno y otra cosa también es que tenemos el primer vistazo al personaje de david hardwood más conocido por interpretar a hopper a jim hopper en stranger things la serie de netflix original de netflix lo podemos ver como red guardian el primer vistazo por lo que veo obviamente no se ve todo el traje no se ve de frente ni nada solamente se ve de costado de perfil por lo que veo me convence por ahora me convence ok no sé si convenía que le dejen la barba supongo que sí porque queda bien con david o tal vez con el personaje de los cómics la verdad que no vi el personaje en los cómics así que no sé muy bien cómo está caracterizado pero bueno lo que veo por el momento parece que el traje va a estar bien va a estar bastante bueno sabemos que marvel diseña muy buenos trajes tan sólo miren estos dos de black widow que se ven alucinantes bueno estos tres de hecho porque éste también está muy bueno con el que está peleando contra taskmaster y si gente estoy seguro que todos los trajes que veamos en la película van a ser geniales si le gustó el vídeo no se olviden de dejar un like y de suscribirse al canal si todavía no lo están muy importante recordarles que se pasen por la descripción para comprar ropa de black widow de marvel y de todo lo que se puedan imaginar de marvel y de dc comics ok tienen links con descuentos bueno un código dos códigos con descuentos y bueno también tienen envíos internacionales gratis a todo el mundo así que muchas gracias a todos los que están comprando me despido gente díganme qué opinan sobre esto un saludo y nos estaremos viendo en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias.